Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo episodio de Demon's Souls Remake Loreplay Estamos como ya sabéis en la Torre de la Esperanza, la Torre de la Adria Lugar donde como ya os comenté íbamos a rescatar tanto a nuestro amigo el Sabio Freak Como así nuestro queridísimo pequeño Alant Que bueno, este hace falta tendencia blanca como ya sabéis, así que vamos a tener que ir a por la llave Pero bueno, lo primero es el Sabio Freak, que lo tenemos aquí Vamos a ver que nos cuenta ahora que lo hemos liberado, eso es lo primero Maravilloso Nunca pensé que saldría vivo de aquí Me llamo Freak Y soy un famoso sabio Tienes razón Quería un par de almas demoníacas para potenciar mi magia Y mira como he acabado Tanto tiempo encerrado me ha debilitado Pero aún puedo mover las piernas Y regresar al nexo Gracias a las estrellas mi confinamiento ha terminado Te debo la vida Vale Estilete de Gery Vale, vale, muy bien Bueno, Sabio Freak Esta es parte de su magia Vale, estaba aquí como que entreteniéndose Y con su poder mágico ha hecho esto para tener un poquito de luz Y no estar a oscura Simplemente eso Mucha gente piensa ¿Qué es esto? ¿Por qué está justo al lado de Freak? Simplemente es eso, ¿vale? Como que él ha casteado un hechizo de luz Para estar más tranquilo Vale, nada más que decirnos Muy bien Os voy a ir contando la historia, ¿vale? De Freak Aunque hasta el final del juego no se descubre realmente lo que pasa Aunque ya os voy a dar una pista Para no dejar a todos los personajes que nos vayamos encontrando Para el final del juego Que sé que al final eso molesta Así que bueno Freak Freak o Freak O como queráis de pronunciarlo Yo siempre he dicho Freak Así que perdonadme que le diga Freak Este personajillo fijaos que viene de fuera de Voletaria Tampoco es importante ni relevante Simplemente que Es un hechicero muy curioso Muy muy curioso Cuando ocurrió lo de Voletaria Se interesó por lo que estaba ocurriendo Se adentró en la niebla y llegó aquí Freak Es muy parecido al viejo Logan de Dark Souls 1 Tan parecido como que realmente es el hechicero más poderoso del juego Y uno de los hechiceros más poderosos O magos más poderosos De los que se conocen realmente Tiene tal poder Que él se aventuró aquí Al reino realmente de Yomedar O al reino de Latria Para buscar conocimiento mágico Un poquito También toma un poquito de esencia de Seth el Descamado O realmente Seth el Descamado tomó esencia de Freak Porque el juego va después Pero bueno Él también tenía mucho interés por todo el conocimiento mágico Por eso se adentró en Voletaria Y por eso se adentró aquí en la torre de la esperanza En el reino de Latria Pero que pasa Que su poder no le fue suficiente Como para evitar ser capturado Entonces lo capturaron y lo cerraron aquí Como veis El que esta zona tiene gran poder mágico Conocimiento mágico Se ve incluso en los carceleros Que como veis Casi todos nos dropean especie fresca Que nos da magia O sea nos da mana Ya con eso creo que se conoce Y nos ha dado una cosa interesante Que es el estilete de Gery Que esta aquí Vamos a ir quitando también Fue creado por Gery Amigo del sabio Freak El visionario Y celebre por sus artes mágicas Luego una pequeña cantidad de puntos de mana A sus víctimas Este estilete no es que sea demasiado bueno Voy a ir quitando Voy a ir quitando cositas No es que sea importante Pero mirad Una cosa Gery No se sabe nada de él No se No se ve nada de él Dentro del juego Salvo estas Estos pequeños fragmentos de historia Gery si que sabemos Que era un artesano de la magia Ya está Solamente eso Alguien que Con su poder mágico Imbuía diferentes armaduras Diferentes objetos En general Podría tener la misma capacidad De hechicería de magia Que el propio El propio Freak Pero ya está Es una pena Porque realmente No sabemos Nada de él Ni el juego Por lo menos El juego original No nos dice nada de él Así que por ahora Hay que dejarlo así Voy a dejar todo esto Que al final Entre unas cosas y otras Tenemos aquí Muchísimo peso Y aquí tenemos Virotes No Prendas bien Pelear también 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 Que ya sabéis Que al final Esto es peso Que estamos llevando Tontamente Muy bien Pues Freak ¿Cuál es el problema De Freak? Él cree sobre todo En el poder De los demonios Él piensa Que cualquier humano Puede superar A un demonio Siempre y cuando estudie El poder del alma Demoníaca Como ya sabéis Las almas Aquí se pueden manipular El poder del alma Se puede manipular Entonces al final Él cree que como Los ciertos seres humanos Pueden también Tienen ese don De manipular el alma Como él Pues que estudiando Las almas demoníacas Pueden convertirse En propios seres Más poderosos Que los demonios Seres humanos Más poderosos Que los demonios Y enfrentarlos Lo que Como base Él tiene buenas intenciones O más bien Intenciones bastante egoístas Que es simplemente Aprender más Para ser más poderoso Y ya está Ni es bueno Ni es malo Simplemente así Aunque realmente Se dice que Freik Se dice no Tiene Pupilos No muchos No tantos como Logan Pero si que tiene pupilos Es decir que Iba Enseñando Transmitiendo Sus conocimientos A diferentes personas Que él consideraba Bien Pero cual es el problema Esto nos lo dirá Cierta personajilla Que ya rescataremos En Boletario En el palacio de Boletario Un poquito más para adentro La conocida como Yuria Ella nos dirá Lo que ocurre realmente Con el tema De alma demoníaca Que es muy atrayente Ese poder es muy atrayente Digamos que es como una droga ¿Vale? Al principio Parece que ese poder Te embriaga Pero luego poco a poco Vas necesitando de más Y empiezas a generar Lo que se conoce Como la sed De almas Que te corrompe Que te corrompe Al fin y al cabo Esto es lo que vamos a ver Con Freik Así que por ahora No, ahora mismo Como veis Está aquí Está muy contento Lo hemos rescatado Nos va a dar las gracias Nos va a ayudar Nos va a enseñar Muchos hechizos Pero ya veréis Más adelante Lo que ocurre con él Porque tristemente Va a caer presa De esa sed De almas demoníacas Muy bien Una vez rescatado A Freik Ya estará aquí En el santuario del enlace Estará por aquí seguramente Aquí tenemos uno De sus ayudantes Y míralo Aquí en la esquinita Vale Si consigo analizar a fondo La esencia del alma Te enseñaré Nueva magia Un alma demoníaca No es una simple Amalgama De almas menores Eres inteligente Me entiendes Como se nota Sobre todo en España Por los actores De doblaje Cuando un personaje Va a ser malo Cuando un personaje Va a ser bueno O cuando un personaje Va a ser Algo neutral Esta voz Este actor Este actor de doblaje Tiene una voz Muy característica De personajes Que pueden ser buenos Que se transformen En malos O malos Que se transformen En buenos ¿Tienes alguna relación Con los discípulos? No les hagas ningún caso Si te hablan mal De mí O de mi magia Se refiere a los clérigos Rezar Es de tontos Esa celda Manipula almas Así que ten cuidado Con él Se refiere al viejo monje Obviamente Tiene poder Sobre almas Viles y turbias Susceptibles A la locura Y la paranoia Vale Sé de tres humanos Que lideran A demonios El rey Alant De Voletaria Lo conoceremos La astraea Del valle De la corrupción La conoceremos Y el usurpador Dorado De Latria Que lo hemos conocido No hay duda De que se han convertido En demonios Pero nos equivocamos Al asumir Que ya no eran Humanos Aquí se le va viendo La intención a Frake Sobre A ver Hay tres demonios Pero realmente Son humanos Que se transformaron En demonios Pero conservan Todavía su base humana Esto podría estar interesante Y él está pensando Vale Si pudiese manejar El control El poder demoníaco Pero manteniendo yo Mi ser humano Podría estar interesante Podría ser un ser Muy poderoso Tiene poder Sobre Esto ya está Y ahora podemos aprender Hechizos Diferentes La verdad es que Se podría Aquí bastantes Cositas interesantes Rayo de alma Que es la del ídolo De necios Como veis Está bastante bien Era una efigie Perfecta De la difunta Reina de Latria Nos cuenta un poquito Más de historia Este hechizo Solo muestra Un pequeño tipo Del poder De esta gran maga O sea que la reina De Latria Era una gran maga Por ende Nuestro amigo Freik Que le podía mucho El conocimiento mágico Se encaminó Hacia Latria Porque la reina Era una gran Gran maga De hecho Fijaos que Este hechizo Este rayo de alma Es solamente Un pequeño Atisbo Del poder De esta maga Y cuando nos pegó Ella nos reventaba Con estos rayos O sea que Imaginaos Lo que podía hacer De fuerte El viejo El viejo No es en un demonio Alma demonio Araña corazada Dispareto No dice nada De historia Del cabrio Torre Tampoco El dios dragón Era un demonio Nacido de los huesos De un dragón Sumergidos en la lava Y es la personificación Del poder inherente De las llamas Más colosales Bueno Esto ya vimos También su historia Pues creo que Voy Bola de fuego Puede estar interesante Pero ahora mismo Creo que no podemos Con él Porque no tenemos El alma demoníaca De dragón Así que Como lo veis Como lo veis Armonizar por ahora No voy a armonizar Aunque llamarada Si podemos quitarla Y poner ¿Qué tenemos aquí? Lluya de fuego Eh Por probar Dale Ala Hasta luego Has salvado al maestro Frake ¿Verdad? Si Entonces hice bien Ignorando las reglas Y enseñándote trucos Te agradezco Tu inestimable ayuda ¿Has visto La importancia De los actos De generosidad En este mundo Triste? La regla se supone Que es que los hechiceros ¿Qué quieres? Ah Mejor eso A que importunes El maestro Frake Prefiere trabajar solo ¿No te atrevas A importunarlo hablando? Está a punto De descubrir algo Que rivalizará Con las almas demoníacas Ya veréis lo que es Vale Eh Obviamente Los hechiceros Necesitan tener Un control muy grande Sobre los que toman Como pupilos No es algo Que se tome a la ligera Entonces ¿Eres tú otra vez? ¿Tienes más ofrendas? He salvado a alguien Que no te gusta San Urbano Hay que derrotar A los demonios Aquí purgar A los magos Esto no nos dice nada Nuevo Bueno ya está Dicho esto Porque aquí ya tampoco Hay mucha más historia Nos falta Nuestro amigo Los Riddiel Necesito tendencia blanca Se puede conseguir Más adelante Más tarde No tenéis ninguna prisa Así que para no llenar Este vídeo De demasiado olore Vamos a ir A la siguiente zona Que es la zona Del abismo de la corrupción Porque nos han estado Hablando mucho De la dama Astraea Una demonio Parece ser Pero todavía no la conocemos Es un personaje Importantísimo 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 Así que Vamos a encaminarnos Para encontrarnos con ella Valle de la corrupción Abismo de la corrupción Este húmedo valle Es un refugio Para los abandonados Importante esto Abandonados Gente que no quiere nadie Descastados Sus habitantes Azotados por el veneno Y la peste Esperan la muerte En este lugar olvidado Atacando a quienes Merodean por el valle Para ofrecer sus almas A la única mujer Que les mostró compasión Que es la dama Astraea Vamos allá La zona más Fuf Más odiada por todo el mundo Y es normal Bueno La ciudad Para los que se quejan De ciudad infestada De Dar Solzuno Esta ciudad O esta zona Era su prototipo Realmente Vale Aquí es donde llegaban Entonces todos los descastados La gente que no quería El mundo exterior Llegaban aquí Era una especie de gueto Vale Donde los recluían Los mantenían recluidos Lo que pasa es que aquí Había suciedad Había veneno Había peste Había enfermedades Por lo que al final Los que nos vamos a encontrar Ahora como enemigos Eran seres humanos Normales como nosotros Pero que azotados Por esa peste Esos venenos Esas plagas Esas enfermedades En general Acabaron transformándose En eso que vais a ver Claro que aquí también Había una especie De santuario Que vais a ver Más adelante Y vais a conocer Lo que pasaba aquí Porque realmente Tenían A una señora Que era digamos Su lideresa Y no era La damastraea No penséis que era La damastraea La damastraea Llegó después ¿Veis? Estos Son los conocidos Como depravados Los depravados Son esos Seres humanos Pero que Por tanta enfermedad Se han transformado En esto que veis Esta zona es peligrosísima Por la zona No por los enemigos Como tal Hombre los enemigos También son puñeterillos Pero Es la zona El principal problema Ahí veis Ahora Muy bien Mucho cuidado Con caeros Nada más que En los primeros compases Ya os podéis haber caído Tres o cuatro veces Así que Mucho cuidado Ir limpiando la zona Al igual que Al igual que Ciudad Infestada Es una zona vertical Es una zona En la que empezamos Y vamos viendo Algunos Algunos enemigos Pero no nos damos cuenta De que el juego Nos está enviando enemigos Desde abajo A la zona alta Se van subiendo Poco a poco Así que Mucho cuidado Ir acabando Con todo lo que veáis Y así os evitaréis Problemitas Bueno De por aquí No hay nada Voy a intentar Hacer esta zona Lo más ligero posible Nunca os arriesguéis Demasiado No me fío nada De eso señores Perdón Y si podéis Se están cayendo En solos Vale Siempre me confundo A ver Esto No está mal No está mal No está mal No está mal Talismán de Dios Vais a ver que esta zona Va muy ligada A los clérigos Hasta luego Se encaminaban mucho Aquí a los clérigos Porque la dama Astraya Era una santa Entonces como que Peregrinaban Para verla Lo que pasa Es que luego La santa Se transformó En un demonio Pero bueno Eso ya lo veremos Cuando lleguemos A su historia ¿Podéis tiraros Por aquí? Y cogemos Estos objetos Que es Almadero y famoso Cuidado aquí Para no caeros Y heredarme creciente No está mal Pero por aquí Vamos Tírate Y heredarme creciente Oye pues Y tan mal Tenemos bastantes hierbas Le he comprado A Paches Bastantes hierbas Ahí va Anillo de torpeza mágica Ahora lo leeremos En esta zona Hay que tener Mucho cuidado Como digo Se van acumulando Se van acumulando No os dais cuenta De repente Tenéis un séquito Detrás Vamos Vamos Nos va dando Se ha caído Mientras sí Mientras no Os voy a enseñar El anillo Hemos conseguido Dos anillos Uno que no habéis visto Vosotros Pero bueno Anillo de la rata astuta Lo conseguimos Donde está la zona De la ballesta De la atria Simplemente es esto Perteneció a los Riddiel También conocido Como Alant el Errante También posee El anillo De la rata torpe Que complementa a este Esto ya lo veremos Cuando lleguemos A conseguir el otro anillo Y el anillo De torpeza mágica Creado por Gary Amigo El visionario Vale Aumenta la defensa mágica Pero produce la potencia mágica O sea Al revés Todo lo contrario Es un anillo que Nos quita mucho daño mágico Pero nos aumenta el daño mágico Esto para un guerrero Viene muy bien Para un guerrero Por ejemplo Que se enfrenta al ídolo de necios Le viene de lujo Porque le va a hacer Mucho menos daño mágico Y como a él Tampoco le interesa Que a él cause daño mágico Pues no pasa nada Vale Aquí está aquí Vamos a hacer así Vamos a ir cogiendo En el momento De atrás Son muertos aquí Que no se salve ni uno Cuidadito aquí Vale Ahora aquí podemos hacer Lo siguiente Como veis ¿Veis? Lo que hay aquí Pues se puede hacer así ¿Por qué? Porque estos bichitos Nos causan el estado Veneno Vale Una vez hemos roto La bolsita esta De sangre Es que como que apunta Demasiado Ahora Ya si podemos hacer así Ah pues Nos hemos acercado Antes de tiempo Tenemos aquí Loto De sobra No, no, no Quiero usarlo Tenemos de sobra O sea Lo bueno para el valle Es la corrupción Que nos espera ahora O sea la zona del valle Valle Nos hemos dejado un set Una armadurita Pero no es Del todo importante Esta voz es bonita Fijaos lo que hay aquí Fijaos lo que hay aquí Papá Mis 10es A esta piromancia Aunque bueno Aquí se trata como hechizo Pero bueno Es rápida Y es potentilla Me va a llevar una creciente Cuidadito ahí ya Por aquí como veis Está eso Que lo bajamos Llega Fijaos donde Se puede llegar Pero eso se llega Desde otro lado De hecho voy a subir un poco Y aquí tenemos esta señora Que la vamos a dejar Un poquito ahora también Primero es esto Ahí No es una zona Que te pierdas demasiado Es una zona En la que te puedes Caer demasiado Eso sí Venga ven para acá Que no quiero caerme ahí Que no es la primera vez Que hay una zona Ahora Ahora Un momento Muy bien Ahora por aquí Ahora por aquí Y perfecto Aquí tenemos el set De santo Como veis Ahora sí podemos ir A por la mujer Ahora sí Aunque Puede que Puede que Tendríamos que subir Vamos a dejar eso Por ahora Vamos a dejarlo por ahí Para Esto a ver Si vosotros jugáis De forma normal Obviamente Tenéis que Ver todas las zonas Bien Si jugáis como yo Tampoco puedo hacer Un episodio de Tres horas Para simplemente Coger tres almas De soldado Vamos Entonces Vamos a ver el El set Si me dejo algo atrás Ya sabéis que no es nada Importante Relevante Por lo menos por ahora Este set me encanta Muy bonito Pero no es que es demasiado bueno Al duendo blanco Que viste a los santos De mayor rango En peregrinaciones De Proseliteismo Y salvación Gracias a su multiple capas Es sorprendente resistente Vale Es un set muy bonito Como veis Es un set para mujer Y Lo que pasa es que es pesado En comparación a este Es pesado Es bonito Es muy bonito Tenemos el patrón Bueno Lo podemos llevar Para que lo veáis también Eh Peregrinación a quien A ver a la damastrea Como ya he dicho Por eso vamos a ver Muchas cositas de santo Por aquí Eh Voy a hacer una cosa También Que me estoy Llenando De historias Por ejemplo Aquí tenemos El estoque de mercurio Que no es nada importante Eh La ropera Y el talismán de dios Que ya lo teníamos Así que Ya está Eh Tú Puedes comprarme algo Debo alimentar a mi niño Jejeje Mujer mugrienta Importante esta señora Eh Ahí donde la veis En la ancianita Es mala Tú no mereces Morir Así que deja Que te de un consejo Este lugar Está lleno De alimañas Que se alimentan De almas Harías bien En llevar algún loto A modo de protección El precio Por sobrevivir Nunca es alto ¿Verdad? Si es alto Vende todo muy caro Muy muy caro Eh O sea Todo lo que vende Lo vende a precios Fijaos Hierba de luna llena Dos mil Mil esta O sea Flipas Resina negra Lamaza Pico de guerra O sea Todo lo que vende Lo vende de una forma La flecha putrida Esto sería interesante comprarlo El set de maya En fin Que es super caro lo que vende ¿Por qué? Porque se quiere aprovechar de nosotros ¿Cuántos años han pasado? Desde que la bruja de Astraea Llegó con ese caballero Con cabeza de calamar Esos ridículos ropajes Juro que vi Como miraba a mi hijo Con asco Si es cierto Es muy despreciable Y encima es un demonio No es que me sorprenda Os cuento Esta es la mujer mugrienta Y Antes de la llegada De la dama Astraea Era la que partía El bacalao Aquí en esta zona Era una zona Al final de despojos humanos Y ella pues Se proclamó Pues eso La regidora De la zona Simplemente eso Junto a su hijo Ella era La que manipulaba Y su hijo Era la fuerza bruta ¿Habéis visto la matanza de Texas? Más o menos algo así Donde el hijo Es una aberración Pero realmente Quien controla Todo es la madre Pues básicamente Claro Ella se aprovechaba Iba alimentando a su hijo Con estas almas Y mientras tanto Se hacía ella Pues La que ya está Que esta zona era suya Era su dominio Pero llega la dama Astraea Y llega trayendo paz Y amor Para ayudar a esta gente Una Personajilla que viene En nombre de la De la iglesia Como tal de Boletaria Entonces Todos estos Pobres Que estaban aquí Sufriendo Le empiezan a rendir A rendir culto A ella Porque realmente La está ayudando Intentan que Que cese su dolor Su tal Entonces Dejan a la mujer mugrienta De lado Por eso ahora La tiene en contra La dama Astraea Al final La Astraea Cuando llegó aquí Claro que vio a su hijo De mala manera Porque su hijo Realmente se estaba Estaba matando A todo lo que estaba Pillando por medio O a todo aquel Que se ponía en contra De la mujer mugrienta Es normal Entonces No le vamos a comprar nada No, ya no Pero ya verás Ya verás No podéis matarla Eso sí Cuidadito aquí Cuidadito aquí Aquí tenemos un pequeño Gran problema también Que es ese señor Que está allí Un poquito Vale, vale, vale Uy, uy, uy Vale, vale He descubierto una forma Para pegar más fuerte Bien Perfecto Para pegar Es decir, más rápido No más fuerte 83 No está mal Este bicho Pega muy muy fuerte Pero No tiene demasiada vida Madre mía Madre mía Qué postura has cogido Chiquillo Bueno Esta zona Mucho cuidado ahí Hemos pasado Una cosa muy difícil Ahora mismo Muy bien Así está Perfecto Tú muere también Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ya Esto lo voy a quitar Ya Cuidadito Que aquí se escucha Vale Voy a ponerme Esto He descubierto esto Si lo mantienes pulsado El botón para O sea Las magias normalmente Se hacen así ¿Veis? Que va a este ritmo Si mantenemos pulsado El botón L1 Va un poquito más rápido O sea O sea Que Hola No sé Si esto Se puede hacer Un backstab Uy Vale El garrote Que tiene Es bastante bueno Mira Yo me pente Ahora Ya Si lo Inbuiz Va mucho mejor Ya habéis visto Muy bien Y el balón Allina Perfecto Y entramos A una zona Donde el fuego Nos va a ayudar mucho Este Es el demonio Sanguijuela Lo propio nombre indica Son muchas Sanguijuelas Que se han unido En una amalgama Y han ganado Un poder demoníaco Ya está Solamente eso Diréis Pues vaya Q3 De historia Ya Algunos jefes Tienen más historia Y otros menos No tenéis que ver Como que aquí Todo es épico Y Mucho cuidado Antes de bajar Del todo Maravilloso El fuego Lo afecta muchísimo Que se cura Creo que tenemos Trementina negra Creo que tiene Las sanguijuelas Que se van No sé si tengo Trementina negra Si la tengo Va a ser la leche Tengo materia Bueno Es suficiente Cuidado con esto Que fijaos Fijaos lo que pasa ¿Veis que nos van quitando vida? Así Hacemos así Y nos quitamos Vamos bajando Esto os recordará mucho ¿Os recuerda algo? ¿Os recuerda algo? Es super sencillo Este nivel Ahí va Ahora se va curando Pegando Bueno Deja ver el flash ¿Veis? Nos van quitando vida Poco a poco Pero es que no No llega A poder Contra nosotros Sanguijuela Derrotada Ahora que hay varios Y ya está Prácticamente este jefe Es eso Sanguijuelas De la zona Que unidas Y con poder demoníaco Con poder de alma Que se va juntando Llegan a convertirse En un demonio Como tal Es sencillo Con fuego Muy sencillo Con fuego No es un jefe Parece casi Un molinete También Casi Casi Nos diría que Pero bueno Si seguimos por aquí Llegamos a lo que es El valle como tal De la corrupción Que es la zona Complicada De verdad Hasta ahora La zona complicada Estaba hecha Más que nada Por el tema De que nos caemos Ahora ya empezamos En la zona Del veneno Aquí está Abismo De la corrupción Que está ahí abajo La zona más Puñetera De todo el juego Fijaos Mola Más puñetera Y con razón Porque al fin y al cabo Es de esas zonas Que vamos a estar Con veneno Vamos a ir muy lentos Vamos a tener que estar Curándonos de continuo Voy a curar aquí Siempre me equivoco Con esto Es que se parece Demasiado Esos enemigos Ya tenían Un poquito más de vida Y allí Hay un objeto importante Pero como veis Todavía no se puede Así que venimos aquí Venimos aquí Cogemos el loto real Que está aquí Por algo Y ahora Perfecto Bueno Por aquí Tenemos que seguir Un caminito Así que Es simplemente Venir por aquí ¿Veis? Esto nos Reliza Cuidado con las Con las señoritas Estas El veneno Por ahora Como veis Podéis dejarlo De hecho Voy a ponerme así Voy a matarlas A todas Si Si queréis No es algo Obligatorio De hecho Fijaos Como estoy pasando Me vengo aquí Y mato Voy matando A las que tengo Enfrente Voy curándome Con estos lotos Que para algo Nos lo han dado Y seguimos Esta también La voy a matar Una más No dan No dan demasiadas Almas Por eso digo Que vosotros Veréis lo que hacéis Si queréis derrotarlas Ir poquito O directamente Os tiráis A lo loco Y ya está Ahora me ha desconocido Fijaos como está esto Está lleno Está arriba Y ahora Por aquí No hacemos nada Cuidado Esto mira Es algo interesante Es algo interesante Porque Para más adelante Nos va a servir Podemos vigilar Toda la zona Si queréis Que no haya nada raro Por aquí Si venimos en modo Humano Es decir En modo Resucitado Si como veis Si estamos envenenados Nos curamos menos También es cierto Guadaña de guerra Interesante arma Pero no la vamos a llevar No dice nada Irvaluna oscura Muy buena Fijaos lo que hay allí Irvaluna creciente Esta señorita Hay que matarla Espada rota Muy buena La espada rota Que pensáis que no Como en todos los souls La espada rota Sirve para hacer Un pedazo de arma Aquella es Bueno Lo que podríamos conocer Como Mildred Débora Es una personajilla Que no tiene historia Cuidado con que venga Rápido Vale Anillo del gato Para las caídas Podríamos incluso Probar esto Espérate Esto puede estar Muy interesante Hacemos así A ver que tal Con el killig Esto con el killig Puñeta Espera Espera No quiero envenenarme Porque Y aparte Aquí como veis No podéis rodar Estamos envenenados Ahora No quiero hacer esto Mira que lo he dicho Gente Que no quería hacer eso Ahora toca correr Voy a correr para allá Voy a ir a aquella zona Aquella es rita Por el veneno No os preocupéis tanto Ah y nos deja incluso Pues mira Ahora podemos hacer así Y ir a corriendo así Mientras nos envenenamos Nos hemos curado entero Perfecto A ver Quería dar la vuelta rápido No quería hacer Muy buena Es lo mejor que podéis hacer Esto Y ahora correr Como un arma Que lleva el diablo Con un guerrero A ver Con un arma De cuerpo a cuerpo También le quitáis Mucha vida Somos lentos Ella nos envenena Por cierto No sé si lo habréis visto Pero ella nos envenena Es muy necesario Matarla Es muy muy necesario Matarla No solo por tendencia Sino por lo que nos va a dar En serio tío ¿Dónde vas? Ahora sí Nos vamos A la siguiente la matamos Vamos sobre seguros Por esto decimos Todos los que hemos jugado Demon's Souls Que el mago Es la clase más cheta Del juego Porque con un personaje Cuerpo a cuerpo Tenéis que iros para allá Y tener mucha paciencia Se ha quedado Un pillado Que venga simplemente Otra más Hasta luego chica Y tatatachán Casi nada A ver Ya tenemos eso Es lo importante Y tenemos también La tendencia Que es lo más importante De todo Ahora Hacemos así No tengo suficiente Ay claro Estaba yo diciendo ¿Qué pasa? Se nota Que yo no controlo Al mago todavía Resina negra Importante Ahí va Ya sabéis Cuando queráis curaros No malgastéis hierbas Así a lo loco Sino que usad Bueno Usad Una Un loto real Y luego Os curáis De forma normal Como veis Os curáis Mucho más Nunca hagáis la locura Que he estado haciendo yo Pero bueno Yo por lo menos Era para mantenerme Con sustento Ahora Todo esto Lo vais enviando La espada rota La guadaña de guerra Eh Venga Esta cabeza Monja Eso no me sirve Para nada Ahora mismo Ahí Nos ha invadido Alguien Pero no pasa nada ¿En serio? Eso no podíamos cogerlo ¿En serio? Eso no podíamos cogerlo Vale Así que llevamos El peso al límite Lo hacemos aquí Por cara Fijaos En lo que hay allí Vale Ven para acá Muy bien Comunidad es Me toca Y ahora este El pobre invasor Está pasándolo mal Ahí Vale Voy a coger mis cosas A ver si es un invasor legal O no Corre que te envenenas Lo que más que venga Alguno de los Otros Eso me preocupa De uno Increíble Vale Ya estamos por aquí De nuevo Cuidado ahí Ahora simplemente Seguir por esta zona Que realmente No tiene mucha pérdida Porque es todo recto Pero te puedes caer Muy fácilmente Aquí si tenéis Un personaje mago Obviamente Lo mejor Es esto Los pequeños Mocitos Parece que no Pero quitan Bastante vida Así que ya que estamos aquí Vamos esto 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 Y ahora Esto quita Como veis Cosita Viste Quita bastante Estoy bastante contento Con esta Con este chito Bastante Bastante contento Esperaba que iba a quitar menos O iba a ser más Pero no Para muchas cosas Te va valiendo Y no gasta tanto maná Mira Puedes ir sobreseguro En esta zona Que esta zona Suele ser muy 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 Asquerosita No será de veces Que yo me he caído En esta zona En serio ¿Cuánto quitamos con esto? Aquí Pues no tanto O sea que casi Que es mejor esto Casi mejor esto Tampoco diría Que es lo mejor De lo mejor Pero bueno Cuidado ahí Al atacar Que os cae Os digo una cosa ¿Qué pasaría si Como veis Estamos mostrando Mucha Mucha magia En esta semana Nos quedamos sin especies No pasa nada Nos pasamos por la torre de Latria Un poquito Y ahí ya Lo hacemos todo Así de fácil No quiero leer mensaje Quiero ponerle a espada A dos manos Porque lo que se viene aquí Voy a ver ¿Qué tengo por aquí? Vale Perfecto Siempre Siempre Pero no pasa nada Ala Hasta luego chico Bueno Llegamos aquí Hacemos así Así Tenemos estas Como especie de De hogueritas Pequeñas Están encendidas Por algo Es Fresina negra Aquí tenemos Un arma muy buena Que coger Pero por ahora No la voy a coger Por ahora Ahí también Tenemos que coger Aquí Sabéis que aquí Se encuentra Una de las armas Más poderosas del juego Y más queridas De todos los juegos Sabéis Por aquí Ahí está Nos hemos envenenado Uy que pena Esta hierba Luna oscura Es la que más Casi más nos cura Y es increíble O sea Guardarla como un tesoro Porque es buenísimo Y ahora De estos mosquitos Podéis pasar Si queréis Yo no lo diría Tampoco muy alto Porque a veces Se lo ponen detrás Y os fastidian Dado que ahora Lo que se viene Es la última zona complicada Pero Ya como vosotros veáis Podéis aquí Están las Y allí hay una cosita Vale Dejadlo allí Hazme en paz Estamos Con poquita curación Menos mal que ahora Cuando esto Ganamos las almas necesarias Venimos para acá Veis Esta es la última zona Difícil Difícil Porque hay dos grandullones En vez de uno Dos Entonces Ahora hacemos así Y a ver que tal Podremos Podremos Cuidadito Y aquí morimos